¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos precisamente con noticias de seguridad y es que Elodia León Vera, la mujer que reclama ser la madre de uno de los jóvenes detenidos ayer en Zapopan, Jalisco, señalado por la autoridad federal como supuesto hijo del Chapo Guzmán, pues anunció que va a interponer un amparo sobre esto. Henry Saldana nos tiene más detalles. Henry, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aparecieron familiares de los dos hombres que fueron detenidos por la Secretaría de Marina y Armada, donde la autoridad menciona que el presunto hijo del Chapo Guzmán es uno de ellos. En una rueda de prensa en una cafetería dentro de una plaza comercial del municipio de Zapopan, familiares y el representante legal de uno de los dos hombres capturados que se vinculan con el Chapo Guzmán, señalaron que interpondrían un amparo en contra de la detención debido a que las autoridades se equivocaron de identidad. Elodia León Vera, quien dijo ser la madre de uno de los dos jóvenes detenidos, que la Secretaría de Marina y Armada presentó como hijo del Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, aseguró que el detenido se llama Félix Beltrán León y no Jesús Alfredo Guzmán Salazar, como lo presentó la autoridad federal. Escuchemos parte de lo que mencionó la madre de este hombre. Por la injusticia que está haciendo con mi hijo. ¿Ya tuvo usted contacto con su hijo? ¿La señora a qué se dedica? Él trabaja con su suegra. ¿A qué se dedica? ¿Qué hace con su suegra? Vende carros, ¿cómo se hace? Le ayuda a vender carros. ¿Qué hace en Guadalajara? ¿A qué, perdón? A vender carros en mi hijo, pues, con su suegra. No, pues, él se vino, aquí estudió secundaria, pues. Y yo lo saqué adelante él, sola. ¿Usted me ha dado un de CERAP? ¿Son de Sinaloa, señor? ¿De Durango o son de Sinaloa? De Durango. ¿Qué hacen aquí en Guadalajara? ¿Por qué viven aquí en Guadalajara? No, yo no vivo aquí. Él vino porque aquí vive con su esposa. ¿Dónde vives? Él se casó aquí. ¿Quién es la persona que aparece con él, señora? Él es medio hermano de él. ¿Es su medio hermano? Sí, por parte de su papá. ¿Las autoridades le han notificado, le han investigado, le han pedido algo? No, no, yo vengo llegando de Sinaloa. ¿Cómo es que atribuye la discusión? No, pues, le están confundiendo y malamente, porque mi hijo es mío y no es ni de Chapo ni de nada. Yo no conozco a esa gente. ¿Las armas con lo que lo detienen? ¿Cuál es? ¿Las armas con lo que lo detienen? Ah, no, yo no. Eso no lo creo yo. ¿Nunca había estado deteniendo alguna otra vez? No, nunca. ¿Nunca había estado deteniendo? ¿Nunca? No. Al momento de que efectivamente, si nos podemos saber, estas son fotografías que bajamos de internet, ¿sí? ¿Cuál es la información? Claro que sí. Estamos viendo efectivamente la diferencia de rasgos de ambas personas, ¿sí? Que ignoramos en un momento dado el por qué se haya dado esta situación. Tenemos también, en este momento, también la demanda de amparo que se va a presentar. Y la señora trae, bueno, aquí a la mano, fotografías de su hijo, ¿sí? Él es realmente, él es uno de los detenidos al que se le está señalando, en este caso, como hijo de Chapo Guzmán. Este es el muchacho. Bien, Jerry, importante va a ser entonces, después de esta demanda, la confirmación que haga la autoridad a través de esas pruebas de ADN que había prometido presentar. Así es, así como tú lo estás mencionando, eso es lo que se espera. Pero, mientras tanto, la jugada de este joven, Verónica González, le mencionó que se pondrá un amparo en el juzgado de Puente Grande a favor de los dos hombres aprendidos. Bueno, se espera precisamente esta prueba de ADN para verificar si en realidad es hijo de hombre, pues uno de los más buscados entre México y Estados Unidos. Bien, pues, haremos atentos. Gracias, Henry. Gracias, Henry. Hasta luego. Buenas tardes. Sobre este mismo tema, la PGR informó que, como ocurre en todos los casos, el Ministerio Público Federal inició desde ayer las comprobaciones periciales para confirmar a plenitud la identidad de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias El Gordo, y Kevin Daniel Beltrán Ríos. Recordó que, además, fueron puestos a disposición del Ministerio Público diversos objetos, entre otros, armas largas, armas cortas, cuatro granadas y dinero en efectivo. Y al respecto, el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne dijo que serán las autoridades mexicanas las que resolverán la atención del supuesto hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán. Esto lo dijo en entrevista al término de la firma de un decreto para proteger a los defensores de derechos humanos y periodistas. Y en Ciudad Victoria, Tamaulipas, hoy se registraron cuatro ataques, dos de ellos fueron en sucursales bancarias, en una de las cuales hubo cuatro heridos. Una granada fue lanzada en la esplanada del Palacio Federal, de calle 8 con Matamoros, pero no estalló. Y finalmente se encontró una camioneta al gobierno estatal presuntamente baleada, en el cruce de las calles 18 y Ocampo. Por estos hechos, hubo un detenido identificado como Juan Bernardo Zapata Turbiates, de 21 años. Entrevista a Premier Noticias, el vocero de seguridad en Coahuila, Sergio Cisbélez, indicó que aún se aplica...